¡Suscríbete al canal! El show inicia con Tiffany presentándose para anunciar lo poco que falta para Sound and Deliver, pero sin adelantarnos todo lo que ocurra esta noche marcará un camino para el show más importante de NXT en el año, y digo esto porque es en la semana de Wrestlemania, y cierra con que ve de cerca Roxen Perez contra Mako Satomura porque la ganadora de esa lucha será quien enfrente en Sound and Deliver. Y ahora si el show inicia con la lucha callejera entre Tony D. contra Dijak, las reglas son que no hay descalificación ni conteo fuera y el ganador debe dejar inconsciente a su rival dentro de la jaula. Tony D. rápidamente toma la ventaja haciendo pelota a Dijak y buscando encerrarlo, pero el Terminator de NXT se resistió y comenzó a castigar al italiano. Dijak regalaba silletazos a los pendejos, Tony D. con una variante suplex o mosca española lo reventó contra las sillas al pobre Terminator, Dijak reventaba el cuerpo de Tony D. con una mesa de una forma épica y los fanáticos se enloquecían. Tony D. homenajeaba a The Rock y así dejaba destruido a Dijak cuando se iba a la celda, llevaba stacks con él lo que hizo a que Tony D. se detenga y sea neutralizado. Luego Dijak le regaló un patadón a la mano derecha, lo que hizo que Tony D. enloqueca y lo ataque brutalmente con la barricada, el piso y con una silla. Dijak con una patada a las bolas a Tony D. lo neutraliza para aplicar su GTS con talento y así lo arrastra a la cárcel para encerrarlo, pero llegó stacks para evitarlo. Dijak reparte otra GTS, pero Tony D. sacó su barreta y fue así que este destruyó a Dijak encerrándolo y así llevándose la victoria. No esperaba nada de esta lucha y de verdad que trabajaron muy bien esta Street Fight al punto que me gustó. ¿Y sabés qué es lo que más me gusta? Me gusta cuando usan los objetos, cuando usan la silla, la mesa, cuando aprovechan que sea de verdad una Street Fight y que también se abusen de eso de que sea una lucha sin descalificación. Muy bien por Tony D. que festeja con el muchacho. Más que esa entrevista a Roxanne Perez que está bastante cagada por tener que luchar contra la Final Bash. Kiana charlaba con su secretaria y llegaba a Briggs a charlar con ella. Este le pedía a Kiana que solucione las cosas con Jensen. Después le saca la tarjeta de las rosas y le dice que ella le va a dar una oportunidad para intentar arreglar todo. Estaban en el ring Galus y estos llaman a Pretty Tidal, entonces llegan con todo el glamour, pero como buenos cobardes se quedaban en lo alto burlándose de los campeones. Wolfgang se cansó de juegos y le dijo que traigan el culo al ring, así se los rompe. Luego el Android 18 le dice que quieren los títulos porque desde que los perdieron su vida cayó en picada. El Kofi y Wolfgang le dicen que vengan y dejan los títulos en el ring, entonces llega Pretty Tidal y estos lo hacen mierda al pobre Android 18. Promo de Lyra Valkyria que nos resume toda su estadía en NXT y aclara que vino solo por el título de NXT. Y ya Dragunov da una promo en la que se burla de JD y promete destruirlo. Ahora llegan al ring los Creed Brothers acompañados por el GOAT de NXT. Botch, Breaker. Y es así que los tres chiflados se unían para luchar contra Indusher que llegaba con Jinder Mahal para esta lucha de 6 pelotudos. En el juego se encontraba Dragon Lee que por fin apareció en NXT, por fin descongelaron a Dragon Lee. La lucha iniciaba con God Breaker y God Mahan dándose y no consejos. Después le daban el tag a los Creed y estos continuaban con el castigo. Volaban tres bolsas de papa por encima del ring y así los tres chiflados tomaban el dominio. Indusher destruía a Julius Creed pero este no cedía la cuenta de tres. Luego se produjo un 3 contra 3 en el que Botch Breaker limpió la casa pero Bird Mahan lo hizo pelota. Y fue así que los Creed los salvaron para que Brutus se tire del esquinero para que se lleven la victoria. Y es así que los tres chiflados festejaban su victoria. Con una intro bien graciosa llegaba el Miss TV sin talento y sin carisma de Grayson Waller que rápidamente le daba la bienvenida a HBK que ingresaba bailando su canción de forma épica. Sin dudas que con esto gana el Wrestling. ¿Quién diría no? Qué lindo volver a escuchar el tema de los gemidos de HBK. HBK le dice a Waller que antes se paseaba por todos lados pidiéndole petes gratis y ahora se enoja y quiere que le regale títulos. Waller le dijo que tenía todo el camino listo para ser el número uno pero él fue quien lo retrasó haciendo lo mismo que hizo con él Vince McMahon. Quizás será porque tiene celos, porque no le chupa la media como los demás luchadores posando como él en las fotos. HBK dijo que él le soltó la rienda hace rato y que no es el tipo porque perdió, fracasó y falló quedando con el culo roto y para colmo lo culpa a él. Luego Grayson Waller le dice que hablando de fallar él está en la gorila position de NXT gracias a que a Triple H le falló el corazón. Qué buena respuesta eh. HBK rápidamente le dice que Triple Z es el que maneja todo pero él es el que maneja este barco llamado NXT. Waller le contesta diciendo que ese barco tiene el timón roto porque lo está llevando por mal camino y todavía sigue desesperado por tener una estrella. HBK le dice que él no está por encima de la marca y nombra incluso a los disputed era, o sea luchadores que pasaron por NXT y dejaron su huella pero que no son más que la marca. Después le tira el listado de todos los actuales poniéndolo a él casi en último lugar. HBK cierra diciendo que esto no se trata de un solo luchador sino de un equipo. Luego Waller le dice de cuando él habla de equipo, cuando él siempre fue un egocéntrico solitario. HBK le dijo que NXT le cambió la vida y por eso cambió y ahora este lugar es especial. Waller le dice que tiene especial NXT. Entonces enloquece y le dice que está podrido de todos los talentos de NXT pero lo que más le molesta es tener a un jefe que no sirve para nada. HBK lo calla y le pide que pare, que él pueda decir lo que sea de él pero que no insulte a NXT. A lo que Waller le dice ya que tanto ama NXT, ¿por qué no suba al ring y lo defiende? Que luche contra él una última vez. HBK le dijo que por más de una década tuvo a muchos pidiéndole que regrese para luchar. Incluso fueron a rogarle a la puerta de su casa que vuelva una vez más pero no lo va a hacer, no va a luchar porque él no tiene nada de especial. Luego le dice que nada le emocionaría más que patearle el trasero en el ring pero la verdad es que hay alguien que le quiere patear el culo hace mucho más tiempo que él. Y esa persona se corta las venas y le sangra dorada porque tiene la sangre de NXT. Entonces su oponente va a ser... Johnny Gargano. Johnny Wrestling regresa a su casa para castigar a Waller limpiando la casa. Y así termina este segmento con Johnny Gargano y HBK en el ring. Ahora llega el ring, Gigi y Olin para enfrentar a JZ Jane para terminar con la toxicidad. Ya iniciaron dándose con todo fuera del ring. Después Gigi con un puñetazo buscaba el pin pero sin éxito. JZ Jane tomaba el dominio sometiendo a Gigi. Después Gigi se levantaba y castigaba a JZ con varias patadas pero JZ Jane con un RKO la remataba pero la cuenta no llegó a 3. Y fue así que Gigi aplica su finisher y se llevó la victoria de esta contienda. Luego JZ Jane enloquece y la ataca para después buscar una silla pero llegaron los árbitros a frenarla mientras Gigi quedó ahí toda hecha pelota. Entonces JZ Jane dice que esto todavía no se terminó así que tenemos esta rivalidad para rato. Fallon le decía a Brooks que le disculpe por lo de San Valentín. Luego llega a Briggs a decirle que habló con Kiana y que ella le va a dar otra oportunidad. Luego Brooks llama a Kiana y se van a ver esta noche. Fallon dijo que por su reacción no fue el quien mandó las rosas. Entonces Briggs le dice que se tranquilice. Brown Breaker sale con el título, pide el micrófono para llamar a Carmelo Ice. Entonces este sale para decirle que ya era hora que sus caminos se crucen. Esto charlan y Watch Breaker le dice que espera hace tiempo que responda al llamado de luchar por el título de NXT. Carmelo le dice que hizo todo para luchar contra él y que este es el momento más indicado. Entonces pactan la lucha para NXT Stand on the Leaver. Tyler Ray me editaba con Ted mientras Chase y Duke estaban atrás. Luego Tyler modo hippie le dice que debe controlar las energías y el miedo. Ahora llega Ring the Skesem ya que este va a enfrentar a Andres Chase. Y la verdad que me encantaría de poner la canción de la banda alentando. Pero como mandaron a la pantalla chica no se puede. ¿O sí? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede? Bueno entonces ahí está. Chase dominaba a Joe Gacy pero este con un patadón lo revirtió. Después Chase aplicó el combo reventando a Joe Gacy pero la cuenta no llegó a 3. Ted se ponía nerviosa pero respiraba e iba por Ava Ray. Lo que distrajo a Chase y es así que Joe Gacy lo destruyó con su finisher para llevarse la victoria. Mostraban como Aisla Down y Ava Ray iniciaron un ritual mostrando las inseguridades de las otras féminas de la edición en pareja. Después dicen que la semana que viene van a reclamar lo que les pertenece. Ted le pide disculpas a Chase por lo ocurrido. Chase dijo que está todo bien pero Duke le dice ¿Te olvidás que perdimos? Nosotros somos una institución de perdedores. Es más le dimos un premio a alguien por ganar una lucha. Nosotros somos un chiste. Y se va Duke Hudson. Welly charlada con McKenzie este comenta que estuvo muy contento de enfrentar a Fraser. De paso confirma el reto abierto para la próxima semana. Después llega Axiom y le dice que lo retrasaron. Por eso no luchó contra él. Y Wesley Lee le dice que si es el primero en llegar a ring le dará la oportunidad que merece. La semana que viene Gargano llega a NXT. Y ahora vamos al May Event. Meiko Satomura contra Roxen Pérez por el título femenino de NXT. Meiko iniciaba castigando a Roxen tomando el dominio en la contienda. Después está la llamada para iniciar un Jave contra Jave al mejor estilo Becky Lynch. Pero Roxen caía al piso. Luego Roxen revertía una llave y es ella quien somete ahora a la final bash. Después Roxen buscaba lanzarse pero Meiko la frenaba. Meiko la castigaba contra el esquinero y después Roxen buscaba el paquetito sin éxito. Roxen luego la toma y la tira contra el esquinero. Después aplicaba una seguidilla de antebrazos pero Meiko se escapó y casi aplicó su finisher. Pero Roxen escapó y con un topetazo atacó a Satomura. Roxen subida por el esquinero y Meiko la sorprende pero Roxen se escapó para preparar un superplex sin éxito. Porque Meiko escapó para tirarse con un frog splash que terminó cayendo contra las rodillas de la campeona. Meiko aplicó su Satomura Special pero Roxen zafó de la cuenta de tres. Meiko continuaba destruyendo a Roxen y cuando iba por otro Satomura Special esta la revirtió con un paquetito para hacerle la cuenta de tres y llevarse la victoria. Iba tan bien esta lucha la terminaron de esta forma chota. Meiko prácticamente destruyó, revivió y volvió a destruir a Roxen Pérez para que termine de esta forma pedora la contienda. ¿Qué forma es cagarla con un paquetito de mierda? Meiko pide el título y ella misma le entrega el título a Roxen Pérez que no puede ni pararse. Es más, se cae desmayada, llaman a los médicos. Meiko quedó bastante preocupada y es más, Booker T llega al ring para ver a su alumna que era llevada en camilla con respirador y todo. Terminando con HBK subiendo a Roxen Pérez a la ambulancia. Y la nota de este NXT Roadblock es un 4. El show de verdad que había empezado bastante bien con Dayjack y Tony D pero después fue decayendo. Y mirá que ya el segundo show especial, contando el pay per view pasado, que Dayjack la rompe. La verdad que hizo muy buen trabajo ese tipo, deja todo. O sea, le sacó una buena lucha a Tony D, eso es para festejar. Después la lucha se vieron interrumpidas por los anuncios al punto que con Chase ni las entradas se vieron en la pantalla grande. El segmento del Miss TV sin carisma y sin talento estuvo bueno. Y es más, la nota del show suma bastante por eso. Yo pensé que Dragon Lee iba a ser quien desafía a Grayson Waller pero me parece perfecto que sea Gargano. Así no olvidamos de lo que hizo Waller esa última vez que pisó NXT y Johnny Wrestling. La contienda de las tóxicas me dejó bastante que desear al punto que NXT ya tenía planeado otra ronda más entre las tóxicas. Esto explica el ataque de Jay-Z al final. Yo pensé que iban a terminar con esto pero no, por lo visto va a seguir. Después la lucha de los Kree contra Indujer se me hizo muy lenta a pesar de algún que otro spot loco pero nada más para rescatar. Después el May Event de Meiko contra Roxanne Pérez estuvo bueno pero hasta ahí nomás. Noté varias pausas donde como que se dejaron de conocer y hasta te diría que la lucha que tuvieron antes fue mejor. El final es un incógnito porque era para entender que Roxanne no podía aplicar más su fincher y recurrió al paquetito. Pero tranquilamente Meiko la pudo haber sometido a una llave de rendición y caía dormida. Así que como que mucha lógica no tiene. Y no tiene tanta lógica tampoco cuando vendieron que ella salió en la camilla. Para mí un poco exagerado por cómo se dio la predecesora a esta contienda. Pero bueno es NXT, no le podemos pedir más nada. Yo no sé si va a seguir la rivalidad contra Meiko Satomura, si va a querer otra lucha. Pero Tiffany Stratton ya puso los ojos en el título de NXT. Así que veremos a ver qué nos depara la próxima semana NXT que ya inició con todo su camino a Stand and Deliver. Confirmando la lucha de Braun Breaker contra Carmelo Ice. Y también la lucha de Johnny Gargano contra el bultazo de Grayson Waller.